Movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Insisto, la mayor movilización... Es el plan del gobierno para afrontar las consecuencias económicas del coronavirus. Se trata del 20% de la riqueza nacional. Servirá para avalar a empresas, abonar prestaciones por desempleo, cotizaciones a la seguridad social, también ayudas a los más vulnerables. Hola, buenas tardes. El IBEX ha recibido la noticia con una subida de más del 5%, tal como adelantaba esta mañana Televisión Española. Los que estén en paro o con una reducción de jornada por esta crisis podrán aplazar el pago de la hipoteca. Y quien sufra un ERTE cobrará la prestación desde el primer día. De hecho, todos los expedientes de regulación temporal de empleo se considerarán de fuerza mayor si son consecuencia de las medidas del coronavirus titulares. Se resolverán en un máximo de siete días. Los más vulnerables podrán aplazar el pago de la hipoteca y no les podrán cortar ni el agua ni la luz. En las últimas 24 horas se han confirmado más de 2.000 nuevos casos. El número de contagios supera los 11.400 y hay 500 muertos. El director de emergencia sanitaria se asegura que el objetivo es hacer el mayor número de test posibles y confirma que el tratamiento más eficaz se hace cuando está en la fase inicial. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos dos o tres días probablemente conseguiremos que se haga. Y esta jornada el pleno del Senado nos ha dejado una imagen inédita. Se ha celebrado un pleno con el hemiciclo a lo ven prácticamente vacío. La presidenta y los miembros de la mesa han guardado la distancia de seguridad. Todos los senadores podían votar desde casa. Tenían que dar luz verde a la entrada de Macedonia del Norte en la OTAN y era un tema que no se podía aplazar. Y los empresarios están preocupados por la avalancha de ERTE y el efecto en trabajadores y empresas. El presidente de la patronal cree que lo más importante son medidas dirigidas a quien más lo necesita y que puedan proteger los empleos. Esperamos su valoración de lo que ha anunciado Pedro Sánchez. Y para el líder de comisiones obreras, Unai Sordo, habrá que hacer más decretos para llevar ayuda a toda la gente que lo necesite. Se pide al gobierno, a las instituciones europeas que creen un gran fondo para conseguir. Y después de esas grandes caídas de ayer, hoy en la Bolsa de Madrid, el IBEX ha comenzado la sesión con ganancias. Pero a partir de ahí, el día ha estado bastante inestable. Aunque el selectivo español ha llegado a liderar las subidas en toda Europa a primera hora de la tarde. En este momento, tras esas medidas que ha anunciado Sánchez, está por encima del 6%. Todo en un día en el que han vuelto los controles a las fronteras terrestres de nuestro país. Desde esta pasada medianoche, solo se puede entrar si uno es ciudadano español, residente, trabajador, transfronterizo o por causas de fuerza mayor o necesidad. Además, se pide a los españoles en el extranjero que intenten volver cuanto antes. Y hoy, Baleares, se brinda por mar y aire. La presidenta del gobierno autonómico anuncia que van a restringir al máximo el desembarco y el aterrizaje en puertos y aeropuertos de todo el archipiélago. El hotel es el cierre. Estamos trabajando y luchando para intentar que los clientes consigan un vuelo lo antes posible para volver a sus casas. Intentamos decir a los clientes, tranquilizarlos, que estén en sus habitaciones lo máximo posible. Que no pase mucho y así estamos.